Muy agradecido con la Policía Nacional, en especial con mi coronel Andrade y con todo el cuerpo del GAULA y la policía que se pusieron al tanto, la Secretaría de Gobierno, incluso en cabeza de la doctora Francis Álvarez que apenas se supo la noticia, se pusieron a disposición y se dio gracias a Dios con la aparición de mi hijo. Estoy muy agradecido con todo lo que pasó y la eficiencia de la Policía Nacional. Efectivamente el niño Carlos Andrés Cárcamo Payares se reportó como desaparecido, extraviado en un primer momento. De inmediato activamos nuestros mecanismos de búsqueda con las diferentes especialidades de la policía, todo lo que corresponde también al plan que han dado para poder dar con la ubicación del niño. En principio pensábamos que podría haberse ido acompañado de una mujer con una descripción que nos habían dado, pero afortunadamente supimos dos horas después que el niño solo se montó en un transporte público y al verse extraviado se acercó a las instalaciones de la policía porque es lo único que hasta el momento se le pasó por la cabecita a poder ubicar con facilidad. Entonces el niño es transportado por medio de un transportador público a las instalaciones de la estación de policía Barranca. Claro que sí, gracias a eso contamos con mucha solidaridad de los habitantes de Barranca Bermeja.